La Fiscalía General de la República tiene una nueva hipótesis sobre el ataque a los simpatizantes del FMLN y argumenta de que se trató de un hecho de intolerancia. Más detalles en el siguiente reporte. Las investigaciones por el ataque armado a simpatizantes del FMLN continúan avanzando, pero a juicio del Fiscal General de la República, esto podría tratarse de un hecho aislado y no necesariamente tener vinculación política. Hoy por hoy lo estamos catalogando como un hecho de intolerancia. Un hecho de intolerancia, obviamente, estamos bajo una época de campaña política, pero lo queremos ver como un hecho de intolerancia que no debe de pasar a mal. No vamos a permitir ningún hecho de violencia en el país. No vamos a permitir que se empañe la realización de las elecciones el 28 de febrero. Por su parte, el secretario del FMLN, Óscar Ortiz, exigió que se esclarezca este caso y se condene a los responsables. Sin embargo, criticó fuertemente la actuación de la PNS. No confiamos en la cúpula de la policía. Nosotros queremos que la cúpula de la policía está al servicio de una persona, de un partido político privativo, de una persona que esté en la presidencia. El liderazgo de la policía está manoseado. En este momento está siendo instrumentalizado. Y por eso el día de ayer hablamos con el fiscal a medianoche y le dijimos que nosotros no confiábamos en ese procedimiento. Más de 10 carros patrullas concentrados para ir a capturar supuestamente a las víctimas. El titular de la fiscalía sostuvo una reunión urgente con los representantes de los partidos políticos donde se abordó el compromiso de no generar violencia política. Hemos hablado con los partidos políticos y acordado hacer la firma de un convenio de no agresión, de no más mensajes de violencia. El presidente de la república tiene la obligación de mantener la armonía social en un país. Yo creo que en esas cosas nosotros tenemos que colaborar, ¿verdad? Y que tiene que hacer un alto en el camino. Estamos a tiempo para no llegar a una confrontación entre hermanos. Y eso es lo más importante. Lamentamos esa situación y lo que más nos preocupa es que estamos en campaña política y se ha atacado pues a los miembros de un partido político, de un instituto político y hay fallecidos. Esa es la realidad y nosotros lo condenamos desde donde se vea. Insistimos, es necesario que los discursos que se están emitiendo, especialmente ahora en el periodo eleccionario, sean de unión y de acercamiento. No podemos seguir así. Debemos de parar esta confrontación política. Fueron ocho de diez los representantes de los partidos políticos los que acudieron a la convocatoria del fiscal. El partido Nuevas Ideas y Cambio Democrático no asistieron. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.